Ah, es el de 2000 ¿Por qué doble Kitana? Duro, duro, duro con el piro Duro, duro Buena, 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 marica, que se le quita Por eso, por eso, no Quedamos ¡Nad! No, 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 chucho Oh, we won Huh, se os harvou No, no Buena marica, duro, duro Uy, ¿qué pasó? Ay, no jodas Y los puntos Eso es un duelo cobarde Eso es ser una gallina Eso es ser hincha de millos